Bótame a mí, yo te voy a dar un choripán Bótame a mí, yo te doy un plan de trabajar Bótame a mí, a mí tampoco me gusta trabajar Bótame a mí, soy Cruz Alberto Laragán Te prometo, te prometo, te prometo Bótame a mí, yo te doy un plan de trabajar Ni tu abuelo ni tu papá Van a trabajar, todos ñoquis De ahora en adelante serán La Argentina va a progresar Tetrabrick vamos a tomar ¡Aguante de un paja, loco! ¡Va a toda la villa, loco! ¡Seguí, loco! Bótame Bótame a mí, yo te doy un plan de trabajo ¡Frente de todo! El patio mío, ¿eh? ¡Botelista catorce! ¡Y pum! ¡Pasía! ¡Ponerle! ¡Ponerle el 7! ¡Me encanta el 7 de enero! ¡Negro! ¿Querés tener duerte? ¡No caes muñeco, negro! ¡Ha, ha, 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 ha!